La serrería digital. Voces, 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 voces que construyen Medialabra. ¿Lija? Está. ¿Destornillador? Preparado. ¿Martillo y clavos? Listos. ¿Los carpinteros Santiago García? Presente. ¿Y Patricia Orrillo? Aquí estoy. Parece que tenemos todo lo necesario para comenzar, un jueves más por M21, la serrería digital. Y contaros qué se está cociendo y cuáles son las novedades que van llegando a Medialabra. La serrería digital. Pues no sabemos si había Coca-Cola o cosas de comer, pero estoy seguro de que había cosas divertidas en la feria Maker en la que te colaste este pasado fin de semana, Patricia. Pues así es. Es verdad que me colé. De hecho, vino una persona cuando entré por las puertas a preguntarme si me había inscrito. Y digo, no, no. Vengo yo aquí de... Como no soy Maker, vengo a contar qué se hace en las ferias Maker. Pues qué se hace precisamente en las ferias Maker. ¿Qué es lo que viste? Hablando de ferias, dices, bueno, ¿a qué feria he ido yo? Pues ferias de artesanía, fundamentalmente. Esto es muy distinto. Había mucha gente, mucho ruido, la verdad. Había un montón de actividades en todas las plantas. Y bueno, había proyectos muy distintos. No solamente eran pequeños expositores de impresoras 3D, que parece que es lo que te encuentras por defecto, sino que había bastantes más cosas. Ya nos explicó César García, el organizador de esta feria, que era un Maker, una persona con iniciativa, con ingenio. Gente que le gusta pues como innovar, experimentar y que venían a presentar pues estos pequeños inventos, ¿no? ¿Cuál fue quizá el que te llamó más la atención? Bueno, pues más que un invento era un taller que me lo presentaba una exmediadora que se llama Elizabeth Lorenzi, que ella tenía una línea de investigación muy interesante sobre textiles aquí en Abierto, en Media Lab Prado. Y lo que estuvo haciendo es una presentación de un taller que va a realizar que se llama Power Textile. ¿Cómo ves eso de vincular lana y electrónica en un proyecto de fabricación digital? Pues no sé, me suenan a ovejas con lucecitas, cosas así. Vamos a escucharla para que nos lo cuente mucho mejor. Es un proyecto de recuperar las técnicas tradicionales de tratamiento de la fibra, de la lana, sobre todo. El cardado, el hilado, el tejido, el fieltro, como para hacer circuitos blandos, incorporar la electrónica, o sea, mezclar fibras textiles con fibras conductivas, metálicas, fibra de carbono y hacer accesorios, pequeños prototipos de electrónica textil como caseros y como muy a mano. Bueno, poderte acercar a la electrónica sin tener que saber soldar o yo qué sé, como muy sencillo. Quienes queráis participar en este taller que ha estado explicando Eli, podéis escribirla a opentextile.medialab-prado.es para que ella os dé los datos del lugar y de las fechas en las que va a impartirlo. Y bueno, yo lo que he visto, eso sí, en casi todas las ferias maker suelen ser impresoras, las impresoras 3D. Supongo que habría algunas incluso dibujando o haciendo figuritas de Star Wars, ¿no? Esto es lo más habitual que te puedes encontrar, yo lo he visto. Y precisamente por eso me llamó la atención un proyecto que lo que hace es utilizar plásticos que ya existen para imprimir en 3D. Para que la gente que nos está escuchando y que a lo mejor no sabe muy bien cómo funciona esto de las impresoras 3D. Imaginaos una impresora normal que lo que hace es que tienes unos cartuchos de tinta, ¿no? Pues en el caso de las impresoras 3D se sustituyen esos cartuchos por unos hilos de plástico. Bien, lo que ha hecho este proyecto, que es muy curioso, es imprimir cómo se te queda el cuerpo con basura. Es decir, reutilizar el plástico de la basura, por ejemplo botellas, para hacer otro tipo de objetos de plástico que podríamos utilizar más o menos. Claro, no solamente de tipo práctico, porque de hecho puedes imprimir con este plástico lo que quieras, sino también para hacer figuritas y no solamente de Star Wars se puede, por ejemplo, se pueden hacer cosas creativas muy bonitas. Nos lo va a contar Mahor Muñiz, que es el creador de esta modificación de impresoras 3D en la que por un lado utilizan las propias botellas y a veces lo que hacen es triturar ese plástico que en realidad ya si no se desecharía, se tiraría y no se reutilizaría. Y él lo que plantea es cómo reutilizar todo este plástico que tiramos a la basura. Toda la basura plástica se puede volver a reintroducir en el proceso de impresión y el beneficio que tiene para el medio ambiente. O sea, que ya no estás tirando, no estás creando basura, simplemente, o sea, todo lo contrario, estás retirando del medio ambiente la basura para hacer tus propias impresiones 3D. O sea, bien sean decorativas, bien sean técnicas, pues eso ya haga cada uno la creatividad que tenga en su cabeza. Si queréis saber más sobre esta impresora o esta modificación de impresora que ha hecho Mahor Muñiz, podéis entrar en su página que es www.mahor.xyz y ver el proyecto de Pellet Extruder. Bueno, de lo que también se está hablando mucho es precisamente que estas impresoras 3D no solamente van a imprimir figuritas de Star Wars y objetos decorativos de plástico, sino incluso comida o hasta órganos de nuestro cuerpo, ¿no? Sí, por suerte no vi ninguna oreja impresa en 3D porque creo que habría sido muy llamativo. Lo que sí que encontré es un proyecto que también me llama mucho la atención por lo creativo y es imprimir arcilla. ¿Arcilla? Sí, sí. Puedes hacer vasijas también con una impresora 3D. Claro, es curioso porque la idea que tenemos siempre de la arcilla es un torno, el torno típico, y las manos alrededor de la cerámica que vamos dándole forma para conseguir un objeto. Bien, pues nos lo va a contar Happy Contonente, que tiene el proyecto Jet Clay, que está vinculado con la impresión con arcilla. Lo que pasa es que cuando lo escuchemos ya veréis como la idea se puede entender perfectamente, sustituir esas manos por una impresión, pero lo curioso es que aquí podemos utilizar, por ejemplo, patrones como nubes o el humo de un volcán para imprimir esas figuras en las vasijas y crear decoración, arte. Es algo muy bonito. Bueno, pues vamos a escucharlo y si queréis verlo, porque la verdad es que merece la pena, la página es cioestudio.com En verdad nosotros lo que estamos haciendo es sustituir el torno o el modelado con las manos con una impresora 3D. O sea, todo el proceso de la cerámica y de la arcilla es exactamente el mismo, son las mismas pastas, los mismos materiales, mezcladas con agua, es todo exactamente igual, lo que pasa que es eso, que en vez de hacerlo con un torno o a manos o con otras técnicas de modelado, es con la impresión 3D, que va capita capita como una manga pastelera, pues construyendo la pieza. Pues yo creo que mereció la pena colarte en esa fiesta, en esta Feria Maker que se celebró el fin de semana pasado en Media Lab Prado. Sí, sí, ha sido desde luego muy interesante y también animar a la gente que aunque a veces les suene raro esto del mundo maker, lo cierto es que hay proyectos muy interesantes, muy fáciles de entender y que sobre todo nos atraen a un mundo que, no sé, antes hace unos años nadie se imaginaba tener una impresora de tinta en su casa y ahora prácticamente todo el mundo tiene una, ¿por qué no pensar que al final estos objetos que vamos a poder fabricar nosotras mismas podemos hacerlo con estas impresoras 3D? Y quizá lo interesante de estas ferias además no es que son exclusivamente expositivas, uno no va solo a ver cosas, sino que además puede participar en estos talleres y tocar, ver cómo se construyen esas vasijas de arcilla y hacer, no solo ver. Exacto, y además hay un tema, ahora estamos viendo todo esto que parece muy, bueno, que hemos visto que es artístico, que puede tener una parte de reciclaje, pero ¿qué me decís de imprimir galletas? Si podéis ir a una feria e imprimir vuestra propia galleta. Te montas tu propia fiesta, no hace falta que te la coja y algo de comer, te lo llevas impreso. Si lo pensáis no hay tantos lugares públicos donde podamos juntarnos, los vecinos, los ciudadanos, para llevar a cabo proyectos de manera colaborativa. En general las instituciones que hemos heredado, sobre todo se basan en la transmisión, de contenidos o de servicios. Uno va al Centro Cultural a ver una exposición, a escuchar un concierto, va a la biblioteca a leer, a recibir un taller, pero no tanto a participar en procesos de experimentación o de producción. Eso es justo lo que tratamos de ofrecer en Media Lab Prado, ofrecer una institución pública en que sean los propios usuarios quienes proponen las ideas y las llevan a cabo con otras personas que antes no conocían, en equipos de trabajo y en un contexto que facilita herramientas, facilita un lugar propicio para ello. ¿Qué pasaría si de repente este modelo que estamos probando aquí, que por ahora es experimental, desde luego una institución no se construye en un año, ni en dos, ni en diez, a lo mejor hace falta mucho más tiempo, pero qué pasaría si en estas instituciones que hemos heredado se abrieran lugares donde efectivamente los ciudadanos pudieran participar en la producción de proyectos, proponiendo ideas y juntándose con otros vecinos para poder llevarlas a cabo. ¿Podemos imaginarnos algo así como una red internacional de laboratorios de barrio que intercambian a través de Internet los proyectos que van haciendo y adaptando esas ideas que han podido suceder en un barrio de Medellín a un barrio de Madrid? Esta semana en Maderas Exóticas hablaremos de un solo evento, pero un evento que vale por tres, llamado Ciudades Democráticas. Y para darnos todos los datos sobre este encuentro está en la serrería Bernardo Gutiérrez, del equipo de comunicación de Medellín a Prado. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, pues Ciudades Democráticas, que le hemos denominado Festival de las Tecnologías de la Participación, es más que un encuentro, componentes, son tres partes. La primera es un taller colaborativo en Medellín a Prado para desarrollar diez proyectos de participación democrática de forma colaborativa, con colaboradores de todo el mundo y gente que dirige estos proyectos de todo el mundo. Después es la Consul.com, que empieza ya el día 16 y 17, vinculada al software de CIDE Madrid, la plataforma de participación del Ayuntamiento, que es un software libre, abierto y colaborativo, que se replica en muchas ciudades. Y la Conferencia Internacional de Ciudades Democráticas, que son dos días, el 17 y el 18, componentes de todo el Estado español, de Europa, de hecho de todos los continentes. Hay gente, es un encuentro muy global, y enfocado a la innovación democrática, cómo podemos mejorar la participación, tanto con herramientas como con encuentros presenciales y dinámicas analógicas, la participación en la democracia. Y bueno, ¿cuál sería el objetivo de un encuentro de este tipo? Porque vemos que cada vez hay más herramientas para participar democráticamente en nuestras ciudades, pero parece que no se consigue crear la herramienta perfecta para ello. Bueno, posiblemente no existe y no existirá nunca, y pienso que es bueno una única plataforma de participación, viene de muchos lugares la participación, y posiblemente a nivel de instituciones deberían ir a donde la gente esté ya participando, por supuesto tiene que generar nuevos espacios, plataformas o encuentros para la participación. Yo pienso que lo importante de este encuentro es precisamente que hay muchas líneas de participación, muchas herramientas digitales, muchas dinámicas presenciales, muchos proyectos institucionales, de la sociedad civil, del ecosistema de tecnología hacker, que están ya ocurriendo en todo el mundo, y es ponerlos un poco en un espacio en común para que dialoguen y aprendan entre ellos. Para las personas que nos están escuchando ahora a través de M21, por ejemplo, si dicen yo quiero asistir, entendemos que este primer evento, Inteligencias Colectivas, que ya empezó, es un evento relativamente cerrado, me refiero, se pudieron apuntar, pero previamente, la Consulcom no sé si tiene algún perfil específico, ya que vamos a hablar de un software, quizá Ciudades Democráticas, este evento que va del 17 al 18, la semana que viene, pueda ser como en el que más gente pueda participar y asistir. Mira, pues sí es verdad que en la inteligencia colectiva hay unos 70 colaboradores de todo el mundo y es un evento cerrado, pero hay cinco actos, cinco eventos abiertos al público. El primero lo tuvimos ayer miércoles, que fue un encuentro con la ciudadanía, tenemos el próximo sábado un Pechacucha, que es una metodología donde todo el mundo presenta lo que hace en su vida, sus proyectos, y es el sábado de 6 a 8 de la tarde, en el Auditorio Media Lab. Hay otro encuentro con la ciudadanía de los proyectos de inteligencia colectiva, que es el próximo lunes de 6 y media a 8. Luego tenemos ya, como parte de la Consulcom, una mesa llamada Democracia Distribuida, que tiene que ver con la democracia descentralizada, que es el jueves 16 de 6 a 7, donde están los mentores de los proyectos y uno de los proyectos de inteligencia colectiva. Hay la presentación de proyectos, que va a estar muy buena, el sábado 17 en el Teatro Español, del mediodía a las 2. Ahí se va a presentar el resultado de los proyectos. Y luego tenemos una última mesa, que tiene que ver también con inteligencia colectiva y ya con ponentes internacionales, el viernes 17, de 5 a 6 en Media Lab. La Consulcom es abierta a cualquier persona, hay que darse de alta en la web, ciudades-democráticas.cc y la Conferencia Internacional también. Es importante el registro, pero son abiertas al público. Y si nos puedes confirmar entonces, Bernardo, a quién podemos escuchar en esta Conferencia Internacional el 17 y el 18. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, a Beth Novak, que es una de las personas que está involucrada en la campaña de Obama y ahora dirige el de Governance Lab, de GovLab en New York. Es una persona muy reconocida. Virgita Yondotir, de Islandia, fundadora del Partido Pirata y Poetisa. Tenemos a Manuela Carmena, que abrirá el 18 en español, al concejal Pablo Soto, tenemos gente de otras ciudades de España y del mundo. En fin, va a ser realmente un encuentro bastante internacional y bastante importante en cuanto a presencias globales. ¿Y son charlas, están en castellano o están en inglés? Pues va a haber traducción, por lo que no hay ningún problema. Perfecto. Quien hable en inglés va a tener traducción simultánea, por lo que todo el mundo, bienvenido, bienvenida, aunque no se entiendan el inglés. Sí, podemos recordar que toda la información para quien quiera asistir está en ciudades-democráticas.cc y que, como comentabas, hay que registrarse, pero que en realidad son actividades abiertas y gratuitas. Muchas gracias, Bernardo. Gracias a vosotros. Y seguiremos hablando en unos minutos de este encuentro de ciudades-democráticas, pero mientras llega el siguiente invitado, os dejamos con Samuel Granados, editor gráfico del Washington Post, y Fran Díez, del grupo Autofabricantes, para que nos definan en la sección del destornillador datos y conocimiento colectivo. El destornillador. Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos. Conocimiento colectivo. Un conocimiento que se crea en comunidad, en un colectivo, y, por otra parte, se deja abierto para que otro colectivo, para cualquier persona, pueda utilizarlo. El ejemplo es Wikipedia. Se genera por un colectivo de personas y, además, puede utilizarlo cualquier otro colectivo. Eso es como el concepto básico de conocimiento colectivo. Y es conocimiento porque realmente aporta a la mejora de una comunidad o de la humanidad en su conjunto. El destornillador. Datos. Los datos son básicamente información generada por personas o por instituciones o cosas. Los datos digamos que son información que se recogen de una forma estructurada en lo que conocemos como bases de datos, que son grandes repositorios de información. Esa información queda accesible. En otros casos no están accesibles porque las administraciones, a lo mejor, no han abierto el acceso a esa información todavía. Pero, digamos que existen de manera regular, existen bases de datos a las que nosotros tenemos acceso y con las que podemos generar un determinado análisis o podemos crear una determinada política en el caso de que esos datos sean usados por la administración, etcétera. Por ejemplo, en el caso del transporte. Si nosotros estamos registrando información de dónde se producen los atascos de Madrid y a qué hora, podemos llegar a la conclusión de que, por ejemplo, los domingos en el entorno del Bernabéu a tal hora se produce un determinado atasco. Con esa información de usuarios a través de sus aplicaciones móviles, etcétera, podríamos llegar a crear rutas alternativas, sugerir rutas alternativas de transporte público que vayan por otros sitios, etcétera. La serrería digital. Y como os anunciábamos, tenemos en el estudio a Antonio Lafuente, uno de los participantes del taller colaborativo Inteligencia Colectiva para la Democracia, que se celebra del 6 al 18 de noviembre aquí, en Medialaz Prado. Antonio, junto al grupo Educaas, estarán trabajando durante estas dos semanas en el proyecto DocAr, que pretende investigar o averiguar otras formas de documentar proyectos y procesos. Quizás podemos comenzar por ahí, Antonio, definiendo precisamente qué significa para vosotros documentar. En términos generales, llamamos documentar a dar cuenta de los resultados que hemos obtenido en un trabajo colaborativo. La pregunta que nos hacemos es si eso es suficiente. Como usuario de la página web de Medialab y de otras organizaciones parecidas, yo siento que es difícil navegar en ellas y siento que, aunque el trabajo de documentar se haga con todo el amor del mundo, sin embargo, no creo que estemos dando la medida de lo que realmente se necesita. y qué propuesta vienen a hacer inteligencias colectivas precisamente para hacer estos procesos de documentación. Pues parte de una reflexión sobre lo que es comunicar. Normalmente comunicar suele ser la parte última de un proceso en el cual han sucedido cosas y que a través de un vídeo o a través de un texto más o menos bien escrito intentamos defender lo mejor de lo que ha sucedido ahí dentro y de argumentar que lo que ha sucedido ahí dentro es útil para los demás. Y de alguna manera entonces decimos que comunicamos bien cuando tiene muchos visitantes, cuando la gente pone muchos likes o cuando se hace popular la forma en la que hemos hecho público el conocimiento. Y nosotros pensamos que eso es lo mismo que darle mucha importancia al impacto que tiene nuestra tarea de documentación y en este caso de comunicación. Yo creo que podríamos verlo desde otro punto de vista. Si nosotros estuviéramos dispuestos a argumentar que tenemos éxito cuando las cosas que hacemos son muy replicadas en otro lugar porque la gente ve que tienen mucho valor para ellos para apropiárselas y poder hacer las suyas y utilizarlas en su propio beneficio en otros lugares en otras instituciones y en otros contextos entonces la función de la comunicación principal debiera ser la replicación. Nosotros si alguien nos preguntara para qué sirve eso que estáis haciendo nosotros podríamos responder pues no lo sabemos bien pero hay mucha gente que lo omita que lo copie que lo hace suyo entonces el criterio de la comunicación no debiera ser el impacto en términos de popularidad sino el impacto en términos de replicación es decir no tanto que la gente se entere sino que la gente se entere y haga eso justo uno pensaría quizá que sobre todo en procesos y proyectos colaborativos si hablamos de lo colaborativo de lo que se hace en abierto quizá la documentación tendría que ser como lo previo tenerlo siempre en agenda y decir lo que nos interesa precisamente de algo que vamos a hacer entre un grupo de personas y que nos interesa abrirlo a la comunidad es que luego otros puedan apropiarse y replicarlo en otro sitio exacto con frecuencia la documentación es la tarea que nadie quiera hacer la tarea que dejamos siempre para el final la tarea pesada la tarea donde contamos lo que ya sabemos y como ya lo sabemos y como no hay ninguna sorpresa pues se convierte en una tarea de naturaleza más burocrática en una tarea como repetitiva sin interés y utilizamos el tiempo basura para hacerla para documentar y en consecuencia documentamos mal con desgana sin mucho interés yo creo que si por el contrario la documentación fuera una estrategia para ser visible en los procesos de aprendizaje si la tarea fundamental de quien documenta es comunicarle a los otros como aprendí yo entonces documentar es parte del proceso de investigación porque todos damos por hecho que aprendemos en la vida muchas cosas pero nadie sabe explicar como como sucedió eso de que aprendí un día porque aunque lo he vivido no lo sé nombrar no lo sé decir esto nos pasa constantemente en la vida tenemos un sinfín de experiencias importantes claves en nuestra vida que sabemos que hemos tenido que podemos certificar que hemos tenido pero no sabemos decir no sabemos nombrar documentar para mí es un poco una tarea entonces que está asociada al poner palabras a lo vivido y por tanto forma parte del proceso de investigación y no solamente del proceso de investigación porque si es una tarea de naturaleza colectiva documentar también ejercita otras habilidades como son las de escuchar como son también las de tomar en cuenta el punto de vista de los demás como son también el ser capaz de dejarse afectar por cosas que los demás dicen acerca de qué es lo que ha sido importante para ello en el proceso de aprendizaje y que no habíamos tomado en consideración de manera que entonces documentar pasa a ser una tarea clave fundamental crucial en el proceso mismo de prototipado en el proceso mismo de producción inteligencias colectivas para la democracia es un taller donde se trae una idea un proyecto y con un equipo que viene de diferentes lugares para pensar soluciones aunque las nuevas propuestas para documentar saldrán al terminar el taller quizás ya tenéis en la cabeza algunas herramientas o metodologías que nos pueden ayudar a documentar de otra manera aún casi ni hemos tenido tiempo de hacer un pequeño inventario de cuáles serían nuestras referencias tecnológicas que utilizar para darle forma a este proyecto de documentar de hacer visibles nuestros procesos de aprendizaje que al hacerlo nosotros como grupo podremos luego comunicarse a los demás para que intenten aplicarlo en sus propios grupos estamos en la fase todavía en la que queremos entender mejor qué queremos decir cuando hablamos de hacer visibles los procesos de aprendizaje pues te convocamos o activo a David igual iremos dando cuenta de todos estos proyectos de inteligencias colectivas a que nos cuenten un poco más sobre este concretamente documentar cuando queráis cuando queráis muchas gracias la serrería digital bueno pues vamos a ir ya recogiendo la lija y el destornillador porque nos toca cerrar la serrería digital de hoy pero dejamos fuera de la caja el martillo porque hoy terminaremos con la sección del clavo donde Luis G. Sanz presentará el grupo Civiwise pero volveremos a sacar todas estas herramientas el próximo jueves a las 6 de la tarde para fabricar un nuevo programa de la serrería digital en M21 la serrería digital el clavo el clavo el clavo el clavo el clavo cinco clavos cinco preguntas directas a los habitantes de la serrería digital hoy le damos el martillo a Luis G. Sanz del grupo Civiwise el clavo ¿quién? pues Civiwise es del inglés civic cívico y wise sabio para contar un poquito más de Civiwise como es esta red pues contar que hay gente activa en casi 30 ciudades del mundo y que nos organizamos a través de círculos locales y proyectos que siempre tienen la ambición de ser glocales es decir tomando lo máximo posible de la inteligencia colectiva en red global para aplicarlo en el territorio en un contexto local el clavo ¿qué hacen? es una red internacional de personas trabajando con y por nuevas maneras de pensar y proyectar la ciudad como totalidad o actuando en espacios públicos o comunes estas nuevas maneras tienen un objetivo básico que es la implementación de lógicas democráticas en los procesos de diseño y decisión aplicando herramientas como la inteligencia colectiva la innovación ciudadana el diseño abierto o la tecnología unos ejemplos que ilustren nuestra actividad no tan fácil de contar y resumir pueden ser la publicación de un libro titulado prácticas cívicas recogiendo más de 80 proyectos internacionales mostrando experiencias de innovación urbana el proyecto la participación que pretende la construcción colectiva y colaborativa de un libro sobre participación ciudadana una colaboración con el área de participación del ayuntamiento de madrid haciendo un diagnóstico y una propuesta para la plataforma de cide madrid un proyecto en marcha con el municipio de puerto del rosario fuerteventura que es la primera fase de un plan territorial que cuente con la participación ciudadana el clavo para quien es una red abierta a cualquier persona interesada en la construcción colectiva de la ciudad tanto de la ciudad como la arquitectura como el urbanismo quiero decir ciudad en el sentido más amplio como totalidad como sus partes es tan abierta que consideramos una carencia de la red el que hasta ahora haya una mayoría abrumadora de arquitectos y urbanistas y eso le da un sesgo ahora permite especializarnos pero que nos está limitando porque la aspiración de la red es conseguir una manera de funcionar que implique a todos porque eso es lo que cambiaría la cosa no busca una especialización profesional y entonces animamos a que la gente se sume y empuje para hacerse un sitio en el centro de estas cuestiones que hasta ahora han quedado en manos de unas pocas profesiones el clavo como participo la página es civicwise punto org y un correo de de contacto puede ser el mío luis g sanz arroba civicwise punto org como no tenemos sesiones periódicas fijadas pues no hay un mecanismo de acercarse o sea que es que se ponga en contacto con nosotros el clavo cuando en realidad nosotros no tenemos ese ritmo de reuniones semanales por ejemplo sino que el círculo de Madrid depende de los proyectos que esté manejando y de la actividad que que tenga es cierto que aunque no hubiera proyectos nos programaríamos para tener esas reuniones y contar en qué estamos hablar de la red global pero lo normal lo que ocurre es que si hay proyectos en los que nos estamos involucrando todos los jueves de 6 a 6 y media de la tarde con patricio rillo y santiago garcía por m21 la radioescuela de madrid de madrid de madrid de madrid de madrid